Bórralo, bórralo, yali, 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 la tengo con las manos a los lados, como el labiosito, con los ojos chiquititos y con las dos maridos. F Casa Suppositiva para Pog Silver, la mano. Para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Hall 아니고 y eso movimientos Arriba, para abajo, lento, lento, arriba, para abajo. Lento, lento, arriba, abajo, lento, lento, y si se pone de espalda es porque quiere posto. Toma, dale, toma, dale, toma, 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 dale, toma, dale, toma, dale. ¿Te gusta esto? Pues entonces dale. Toma, dale, toma, dale, toma, 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 dale. Toma, dale, toma, dale, mera mame. ¡Ok! Carimo, aggressivo, aggressivo, aggressivo El vientario del Chuanza La tengo con las manos para el lado, como el labiosito, con los ojos chiquititos, y con la no barico. Si se usa, si se usa, si se usa, el de allí va a dar a bote, damos Excuse En Si se usa, si se usa, si se usa, el de allí va a dar a bote Para, 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 para arriba Pa, Papa- pa, Papa-pa, 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 receiver, Papa-pa,pa. Pa, Papa-pa, 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 Papa-pa-pa, Carla-pa, Papa-pa, Barba-pa, Papa-pa,pleي. Pa' arriba, pa' bajo, lento, lento, para arriba, pa' bajo, lento, lento, pa' arriba, pa' bajo, lento, lento y si se pone de espalda es porque quiere trogrin gusto. Toma dale, Toma dale, toma, . oh entonces dale, . Toma, 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 . Que no eres! Pa' arriba pa' bajo, pa' bajo... mera mami Pa' arriba pa' arriba, dentro, dentro, pa' bajo, pa' bajo... pa' arriba, pa' arriba, dentro, dentro, pa' bajo... Suscríbete en mi canal de YouTube. Búscame en Facebook como Diego Music El Salvador.